Venga, brindo por un feliz año y que disfrutemos de fútbol un año más. ¡Hola Javi! ¡Salud! ¡Para el Arcenso! ¡Primero el playoff! Yo a Ricardo, pues ya salga a todos los chales de Mazareos y nos invite. Bueno, que la amistad continúe mucho ese año. Porque en este 2024 se cumplan los objetivos del Palencia Cristo Atlético. Y aquí el fenómeno que se lleva metiendo goles. Que mi amigo Fran le vaya bien a Finanza. ¡Feliz año! Que a los Reyes Magos le traigan una nueva maquinilla a mi colega Mario. Felices fiestas de parte de los jugadores del Palencia Cristo Atlético. Que se cumplan los objetivos. Por un 2024 lleno de buenos momentos. Que sigamos tan unidos y que cumplamos todos juntos el objetivo. Deseo que Almi acabe la carrera pronto. Y yo deseo que Samu no despediremos el tiempo. Yo deseo que termines la carrera, peli. ¡Jajaja! Humorística, ¿no? Muy buenas a todos, chavales. Os deseamos un feliz año nuevo. Aquí mis luendecillos y yo esperemos que paséis unas felices fiestas y que os portéis bien. Porque si no vienen los Reyes dentro de poco. Bueno, yo le deseo a Seyés que llegue a la Daca 40. Tienes todas las razones. Pues yo te deseo a ti un nuevo rotuliano. Y yo Conde un tobillo nuevo también. Y yo también. Le deseo a Conde una silla de ruedas nuevas. La compartiré con Pablo y su velocidad. Bueno chicos, os deseamos una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Y que el 2024 nos traiga muchos éxitos a toda la plantilla del Palencia Cristóndez. Y nada, que ojalá podamos cumplir los play-offs o ascenso directo. Estaría bien. Yo quiero brindar aquí porque mi amigo Diego meta muchos goles. Yo brindar porque a mí se traiga un tinte moradito de los colores de la camiseta. No estaría mal tampoco una camioneta de reparto para mi amigo Fabián. Que podamos cantar muchos goles en la balacera y que mi amigo Diego pueda disfrutar mucho con los niños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde el Palencia Cristóatléticos queremos desear felices fiestas. Sí. Quiero felicitar a mi y yo. Feliz año nuevo y próspero 2024. Buen Nadal a tu Tom. Yo quería desear que el 2024 sigamos disfrutando como disfrutaban este 2023. Bueno, felices fiestas. Muchos éxitos para todos. Y sobre todo, pedir un deseo. Y es que Carlos se traiga por fin la colonia que le regalamos. Le deje de robar la colonia. Yo deseo un 2024 genial para todo el mundo. Para toda la familia del Palencia Cristóatlético. Y sobre todo, que disfrutemos por el buen crecimiento del fútbol palentino. Mi deseo es que Nachín por fin se aprenda cuántos palentinos jugó el poder de peli en el Barça. Feliz Navidad a todos los palentinos y que no haya más lesiones en todo el año. Feliz que estás. Feliz año palentinos. Feliz año afición. ¡Opa Cristo! ¡Opa! 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 ¡Opa!